Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Como siempre me acompaña María Camila Salazar. Conozcamos a un artista de música popular, él es Camilo Boena, que aparte de ser artista, también acompaña sus canciones con un instrumento de viento, la trompeta. No, no me pongas en esas. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Camilo Boena y vengo a hablarles un poquito de mi estilo y contarles un poco de cómo ha sido mi vida como cantante y trompetista. Hace aproximadamente 17 años toco trompeta porque en ese instrumento, la verdad, desde pequeño mi papá también ha tenido, digamos, como esa, o sea, ese gusto por ese instrumento. Mucha fortaleza en el diafragma porque es un instrumento que exige demasiado aire. La trompeta es un instrumento que requiere de todos los músculos de la cara. Entonces uno hace los labios con la vibración de los labios. Entonces por eso, por ende, digamos, fortalecer también los músculos de las caras y en ejercicios. Yo creo que aquí en esa curvita, en la bomba, la verdad, no sé cómo podría compararme con una trompeta. De pronto, en aspectos más de, digamos, de fuerza, digamos, en el sonido, que es una trompeta, la trompeta es uno de los instrumentos que más duro suena. Digamos que, por ejemplo, me considero una persona muy, muy enfocada ya que, digamos, cuando quiero algo siempre voy por eso. Entonces, no sé, digamos, la proyección de la trompeta con su sonido podría comparar algo ahí así. Trato siempre en mis canciones meterle en las grabaciones buenas trompetas para poder lucirme en el show y mostrarle a la gente que, aparte de cantante, también toco trompetas. Pues muy bien, además, da sus toques bien interesantes con la trompeta, nos reciben su casa, muy amable, muy bueno que los artistas también conozcan de instrumentos. Claro que sí, muy chévere que, aparte de cantar, también conozca de instrumentos y haga algo un poquito diferente. Me parece muy bonito porque es como muy dinámico. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el estilo de Camilo Baena. Yo soy Camilo Baena y mi estilo es siempre muy plano, me gustan mucho los colores planos. No soy de rojos, amarillos, verdes, soy más que todo negro, blanco y gris, ¿cierto? Siempre, casi siempre, ando con gorrita, rara vez me dejo la calva al aire, chaqueticas, camisas, pero sí, casi siempre negro, blanco y gris. Bueno, ahora vamos con nuestro invitado al día de hoy, Edwin Barbosa, que por cierto, Barbosa, ¿por qué sí nos primos de Sergio? Hola. Hola, encantada de tenerte acá. Bueno, ahora cuéntanos, ¿en qué te bases para tu contenido? ¿Cómo lo seleccionas? Generalmente me gusta compartir más como que mi vida privada, ¿sí? Dándole como que consejos a la adolescencia hoy en día, ¿sí? Porque siento que esa generación está como que muy, a ver cómo sería la palabra, como muy descarrilada, entonces como que compartir experiencias. ¿Cómo hace para dar esos consejos precisamente para que romper esa frontera de la intimidad que a veces es delicado, ¿no? Pues es como una balanza de lo delicado a lo que puedes aportar a la generación, ¿sí? Porque pues no sabe la cantidad de mensajes que me llegan con hate, personas que no pueden cumplir sus sueños por pena o por cosas similares. Entonces, pues ese es como que mi motivo en redes. Bueno, yo ahora quiero saber, ¿cuál es el estilo de Edwin Barbosa? Mi estilo, mi estilo es algo sencillo, algo, digámoslo así, generoso. ¿Por qué? Por lo mismo que les estoy contando. Porque me gusta como que motivar a los demás, o sea, que salgan adelante, compartirles mi experiencia, porque pues para nadie es secreto que es difícil salir adelante. ¿Redes sociales? Edwin.arbosa aquí en abajo, por ahí los espero. Edwin, muchísimas gracias, estamos pendientes de todo de ti, pues de tu trabajo, de tus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedicine. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!